Bueno, pues como podéis haceros cargo, como yo creo que todos los bercianos, pues estamos tremendamente disgustados con este nuevo episodio que sacude a nuestro ayuntamiento, que sacude a uno de nuestros bienes de interés cultural, el BIC de la Tebaida Berciana, que sacude a tantos símbolos para el Biarzo como los montes aquilianos, como la Cueva del Silencio, el Valle del Silencio, como la Quiana. Desde luego que hace dos años el Ayuntamiento de Ponfarrada presentó un taller de empleo forestal a la Junta de Castilla y León como asistencia precisamente para el medio rural. Este taller no fue contemplado. A principios de este año, como bien sabéis, se presentaba la resolución de la Junta de Castilla y León desfavorable al plan de la Tebaida Berciana. Este plan incluía, entre otras actuaciones, cerca de 400.000 euros para el desbroce y la puesta en valor de los canales romanos, para la red de comunicación por sendas verdes, para rutas ornicológicas, para sendas de valoración turística en los sotos, en los distintos sotos de castaños que hay, laboratorio de control de bosques de castaños y la evolución del proyecto de conservación preventiva, muy importante, de nuestro patrimonio natural. 400.000 euros que iban en ese plan que tampoco fueron contemplados. Desde que yo estoy con responsabilidades en este Ayuntamiento, es la primera vez que no tenemos ningún personal del ECIL de estas convocatorias de empleo que suele sacar la Junta de Castilla y León con regularidad. Desde octubre del año pasado, en este caso, Brigada de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada, cuenta con absolutamente nadie. Y toda esta situación lo único que hace es que llueva sobremojado, sobre una situación en la que se habla mucho del cambio climático, pero yo voy a ser un poco más llano y cercano a la realidad que viven nuestros pueblos. La realidad que viven nuestros pueblos es de una situación de envejecimiento, de una situación de abandono total y de una situación donde los usos y las labores tradicionales que antiguamente había en sus montes, ahora mismo no se están haciendo. Y ante eso, nosotros tenemos que responder como podamos, pero tenemos que responder, en primer lugar, ayudando a los habitantes que viven en la zona. Eso es lo primero y lo primordial. Y para ello no hay que hacerlo de una manera puntual cuando surge una desgracia. Hay que hacerlo durante todo el año. Aquello tan sabido y tan llevado y tan manido y tan dicho de que los incendios se apagan en el invierno o se previenen trabajando en épocas donde no hace el calor propio del verano, donde existe ese riesgo, pues es una absoluta realidad. Y además hay que contar con la gente de la zona para realizar esos trabajos. Tenemos algún ejemplo muy positivo que sacar de la enseñanza de lo que ocurrió en el 2017, donde las brigadas de extinción de incendios nos dieron las gracias porque con los desbroces que se hicieron de los canales romanos por parte de Valdefranco, San Clemente, Villanueva, pudieron entrar por esa zona por la noche para poder atajar parte del incendio que de manera pavorosa se acercaba a Montes de Valdueza. Pero tengo que resaltar, y por eso hoy aquí está acompañándonos, la labor de la Junta Vecinal de Montes de Valdueza con su pedaño Manolo Gancedo al frente. Un pedaño de coalición por el Bierzo que está desde el año 2007 trabajando por y para su pueblo única y exclusivamente. Que ha hecho, en este caso, que el incendio que se acercaba de manera muy peligrosa hacia el Soteo y el Robledal, que es muy conocido de Montes de Valdueza, encontrar la facilidad a la hora de poder atajarlo de los medios de extinción de los trabajos preventivos que ya se habían realizado en marzo de este año. La línea de defensa para proteger ese Soto es de 80 metros. Está hecho una línea de defensa, no de 80 metros de largo, de 80 metros de ancho. 80 metros para que pudieran trabajar, como así lo han hecho todos los operarios, en que el incendio evidentemente no llegara hasta allí. Pero es que además esa línea de defensa posiblemente hubiera sido efectiva para proteger el Soto. Y lo han hecho ellos en marzo. Además me lo comunicaron con los medios que buenamente pudimos destinar, más lo que ellos pudieron hacer. 80 metros de ancho para defender esa auténtica joya, ya no voy a decir de Montes, sino yo creo que única en España, donde el día que llega y el fuego arde el pueblo entero. Y con la previsión que tiene el pedáneo, se ha conseguido por lo menos dar esa facilidad a la hora de la extinción, que nos lo han comentado. Igual que en el 2017 también cuando hicimos los accesos a los canales. Eso es lo que hay que hacer.